ideas al aire creatividad en acción hola bienvenidos a este su podcast ideas al aire yo soy thomas lash y en esta ocasión tengo como invitados a dos jóvenes artistas ellos son adriana mejor conocida en twitter como adrian tyler y gustavo ramírez castell acompáñanos en esta amena plática sobre creatividad zurdos música cine y muchísimas cosas más bueno muy bien ya estamos grabando hoy es el turno de adriana y de gustavo son dos alumnos míos que conocí ya hace un par de años como están con ellos este fue de los primeros grupos que hicimos talleres de creatividad en una universidad y eso ya tiene un par de años ya están cerca de terminar la carrera pero bueno y quisiera platicar con ustedes sobre el proceso en parte del proceso creativo tal vez lo que pasa dentro de la mente de alguien mientras estás creando algo los dos son zurdos igual quien quiera tomar la batuta para platicar tal vez que se siente ser creativo y además zurdo bueno así que se empiezo por favor pues bueno como zurdo y creativos algo en mi caso es algo complicado pero no no al grado de llegar a ser imposible sino que tengo tantas ideas en la cabeza tantas cosas que me inspiran en cuestión de fotografía que no logro siempre concretar una idea como tal y cuando lo logro es como de la nada entonces tengo esa pelea entre dos personas o dos mitades que siempre están discutiendo en ese aspecto de hacerlo o no hacerlo precisamente porque también luego soy muy introvertido o muy extrovertido y no incluso yo no entiendo la lógica de eso pero funciona mucho para cuando hago ciertos trabajos ciertas fotografías conforme voy tomando más va mejorando siento yo que la calidad de estas fotografías y la intención con que las tomo los sentimientos la el aprecio que le llego a tener no solo es emocional sino también en cuestión laboral por así decirlo también va va incrementando y creo que si debo mucho a utilizar parte del hemisferio izquierdo del cerebro digo no no sé si sea científicamente exacto pero si si es como algo que yo ya aprendí a que en el transcurso de mi vida digo ya cumplí 25 años que si funciona de alguna manera esto es grande somos jóvenes que te pasa estamos igual que estoy bien con eso de la edad pero si ya 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 he entendido algunas cosillas que si sé cómo puedo manejar en ocasiones esa es como disyuntivas o esa doble personalidad en cuanto a las cuestiones creativas hace rato antes de grabar me estaban platicando que pues desde dos puntos de vista no a veces les costaba trabajo adaptarse a las mesas de zurdos o las banquitas de zurdos porque les costó trabajo adaptarse es que es un mundo de diestros y no hay cosas para zurdos o si las hay no no sabes que están ahí por ejemplo a mí me tocó que estaba en la primaria y yo no sabía que existían bancas de zurdo y porque nunca me dieron una banca de zurdo entonces me adapté al mundo de diestros y fue ya cuando estaba más grande que me dijeron es que hay tijeras para zurdo y reglas para zurdo que yo todavía no las he visto hay cucharas para zurdos que son bastante estúpidas si es que no nos educan creo a tratar de manejar bueno dar la posibilidad de escribir y si quiere uno con las dos manos o a trabajar con las dos siempre es como lo básico nos vamos no sé si ya está como implantado en el cerebro de la gente de naces luego luego escribir con la con la derecha a ser diestro de alguna manera diestro de a fuerza más bien diestro de a fuerzas y cuando descubren que es alguien zurdo aunque ya no es como en tiempos antiguos donde los castigaban o los consideraban como casi herejas pero si todavía sigue como la gente sorprendiéndose de cuando uno o cuando sus hijos nacen zurdos y lo he notado desde el momento que la gente cuando le preguntan a uno de eres zurdo lo hacen con tanta curiosidad que es como si no ha matado a nadie pero si soy zurdo es un bicho rara me mató a nadie aún yo tengo una hija zurda también es interesante observarla a ella como su forma de pensar y de reaccionar es un poco diferente pero a la vez le veo una gran ventaja que es ambidiestra en otros sentidos porque se puede adaptar bien al mundo de los diestros y a la vez combinar con trabajo de mano zurda o mano no dominante para nosotros qué ventajas le ven a eso o sea el que puedes trabajar un mundo de diestros pero además eres zurdo les da alguna ventaja en sentido creativo eso podemos dominar al mundo porque podemos hacer las dos cosas sí exacto creo que sí no bueno pues sí yo digo que sí es que también es esa como habilidad de manejar los dos puntos es a donde lo que había hecho desde el inicio tal vez tener dos personalidades igual manejas dos este dos cosas puedes entender a su vez desde dos perspectivas diferentes como los instrumentos para zurdos incluso a un zurdo le cuesta trabajo usarlos y cuando se da cuenta con los materiales normales que hacen para diestros es como nada es más sencillo y creo que tal vez utilizamos esas dos partes del cerebro que que de otra forma no se no se entrenan o no se practican tanto y caso específico adriana sé que haces dibujos ilustraciones te encanta hacer siempre trabajos visuales cuál ha sido así tu proceso aprender a dibujar ese estilo en particular de cómics o de dibujos que haces pues soy autodidacta sabían todo lo que he aprendido creo que lo he aprendido sola o sea mis dibujitos monita que hago que soy yo a tal vez no me parezco pero soy yo fue así de un día estaba creo que estaba en la escuela y estaba aburrida como siempre no me gusta la escuela por cierto creo que no sabían pero no me gusta este estaba aburrida estaba dibujando y de repente salió así como súper fácil y ahora la dibujo en todos lados y para toda ocasión y ya me reconocen porque ella es un personaje y en ese sentido te ha ayudado que los maestros te dejaran dibujar en clase o pues creo que no se daban cuenta para ti te ayudaba como proceso para aprender o para no sólo desaburrirte sino tal vez asimilar lo que estaban platicando mientras a lo mejor porque pues si es como dibujar pero todavía estoy escuchando lo que me están diciendo entonces a lo mejor si para que lo menciona es como un proceso de aprendizaje como muy propio porque está comprobado que la gente que le gusta hacer dibujos y está haciendo eso es dibujar estás retroalimentando ciertas redes neuronales como para para asimilar la información que estás aprendiendo pero hay maestros que no les gusta eso por supuesto nunca me ha tocado creo y bueno regresando al tema de fotografía gustavo qué tipo de fotografía haces pues ahorita no tengo como un tema en específico o un género por así decirlo lo que últimamente me ha gustado mucho capturar sería el movimiento de las luces en en la ciudad bueno más bien yo me muevo con la cámara y voy captando las luces que que hay en la por parte de las en parte de la ciudad y y esos movimientos hacen como dibujos extraños no se entienden a primera o sea no tienen una como en el dibujo un trazo y va a quedar no sé un elefante no de hecho es muy es algo abstracto exacto y quedan como imágenes que son de están en el aire están en el viento también de algunos paisajes algunos animales digo me gustaría en un futuro hacer este fotografía de moda combinando el arte combinando lo que me inspira que es precisamente a los paisajes no sólo quedarme en un estudio pero sí por el momento es como lo que más fotografía la luz movimiento eso sí me fascina capturar el movimiento que las imágenes se vean borrosas es como muy interesante ese ese lenguaje que se maneja a través de la fotografía manejas colores supongo no blanco y negro te gusta también trabajar ese tipo de tonos de movimientos nada más con blanco y negro casi todo es a color no todo es a color si he trabajado en blanco y negro no o sea si me agrada pero prefiero más como el color porque es como parte de esa interpretación que yo hago del del tiempo del momento también es una obsesión que tengo con la idea del tiempo entonces está implícito el color en ese momento de una realidad que llegó a capturar que estoy viendo yo hace rato estaba como investigando averiguando quién es del mundo así de la farándula son zurdos de quiénes se acuerdan que nos gusten porque había uno que otro que dije por favor no puede ser que te guste o no pero tal vez tienen algo en común y digas ah ese sí me la testigo algo en común no tengo nada en común con robert de niro pero lo amo es que es muy buena por sí y robert de niro y es zurdo sí no sabía pero es zurdo quién más aparecía ahí en la lista de zurdos famosos David Bowie Bowie ah claro yo creo que él más bien digo toda su personalidad era como ambidia extra en muchos sentidos no o sea a lo mejor es que es eso no que sabía como combinar con derecho con arte un poquito de todo sí logró hacer logró llegar a ser icono de moda también fue icono de moda en ese ambiente que me gusta mucho inspiró muchísimos diseñadores o sea antes de de lo que pasara recientemente que se fuera a volar cállate bueno de que fuera a su planeta para que se vea mejor definitivamente trascendió no sólo como artista sino como empresario como creativo como alguien influencia es como la super inspiración de muchísimos sí bueno en mi caso es lo que le admiro no se quedó como el artista que sólo mi arte yo lo entiendo no lo hago comercial sino que sabía también manejar ese mundo comercial y fusionarlos que es lo que me gustaría llegar a hacer no cerrarme en un en un solo hemisferio sino estar nivelando intentando de jugar con los dos y en particular que admiran de Bowie es esa tal vez esa flexibilidad artística de pasar de un medio a otro de un formato a otro de ser músico y a la vez artista y a la vez actor y a la vez a mí o sea lo que más se me quedó de David Bowie ay nos estamos poniendo emocionales pero es que Bowie pero lo que más me gustaba de Bowie era su como su ondita o su ideología de eres raro pues qué bueno muéstralo al mundo que eres raro no tiene nada de malo no lo ocultes ajá como embrace the weird eso me gustaba un montón y cómo es que generaciones como ustedes encontraron a David Bowie tampoco es tan común o sea y con toda la influencia que haya tenido pues es más como de mi generación y generaciones más grandes que yo cómo fue que lo encontraron o descubrieron no me acuerdo yo ya había escuchado dos canciones la de Life on Mars y la otra no me acuerdo cómo se llama Heroes Heroes exacto esa canción pero yo donde más lo llegué a conocer precisamente fue por la moda que había inspirado él o los artistas o los diseñadores que habían inspirado en él porque al inicio pues no tenía o sea no me llamaba la atención la moda pero se me hacía muy extraña su forma de vestir en un tanto andrógina que era como muy muy interesante y eso sí es el tema de la andrógina pues como que ha sido algo que me gusta mucho entonces desde ese momento pues me había percatado de este artista y también su heterocromía que es como un un padecimiento es como mal genético por así decirlo que de alguna manera comparto y otros amigos que he tenido comparten aunque no de la misma manera de un ojo de un color y el otro de otro color pero el hecho de tener como esa relación en cuanto a los ojos es algo como especial que no muchos tienen y que sí es como interesante acabas de decir que Bowie tenía un ojo de un color de otro pero no tenía una pupila dilatada sí era como una pupila dilatada hasta donde yo se fue por una pelea que tuvo de un golpe y a partir de ahí nunca se recuperó pero sí es muy particular el que seguramente él interpretaba lo que veía de una manera muy diferente independiente de la creatividad como tal sino simplemente por la cuestión fisiológica de tener un ojo con la pupila diferente que otro debe haber influenciado algo en ese sentido probablemente sí pues sí era parte de lo que le daba como la personalidad y al final de cuentas bueno yo había escuchado que sí era teocromía no sabe la historia de que lo perdió o que se lo provocaron yo lo vi hace poquito porque era una foto de su último video lo leí en redes sociales de hecho sí lo vi en nerdis.com acá el aprovechando sí aquí la promo gratis no era un close up del video de Lazarus se le ven los ojos y se ve la pupila enorme y fue ahí cuando dijeron es que no tenía un ojo de un color y otro de otro sino que tenía una pupila más dilatada porque estuvo en una pelea y a ciencia cierta pueden ser versiones como sea la cuestión es que sí es un personaje que integró desde el punto de vista artístico desde el punto de vista musical desde el punto de vista incluso espiritual y otros logró trascender muchísimas muchísimas barreras y fronteras sí porque pues en específico él tal vez se dedicaba como a la música pop pero no fue como la clásica música pop occidental que es como el mismo ritmito el mismo ritmo exacto sino que sí sabía mezclar o hacer o manejar diferentes ritmos y ninguna canción o ningún disco era igual sí había una diferencia hizo varios estilos y géneros además además no siempre era el líder o el el protagonista participó en muchísimos discos y en otras obras haciendo arreglitos y otras cosas o les escribía las canciones pues trabajo de hecho con Mick Jagger en una canción y salen en un video no recuerdo el nombre de la canción yo tampoco pero me gusta como bailan y salen bailando exactamente los dos y es como el video muy sencillo pero es realmente bueno es entretenido o sea maneja muchas cosas que en fotografía puedo verlo son escenarios básicos no hay mucho movimiento de cámara y sin embargo es como hay una creatividad por medio que sí se ve que es de alguien que se metió de lleno a eso y no para ganar dinero sino por gusto para expresarse muy bien vamos a cambiar un poquito de giro hacia los cómics ¿por qué les gustan los cómics? voy a tomar agua sí claro más de estadismo tal vez a mí en lo personal al inicio como cualquier casi cualquier niño era por ver los dibujos y se me hacían interesantes ya después empezando todos los a leer pues al igual que un libro me encantan las novelas infantiles aquí podemos ver situaciones mezcladas entre dibujos que nos recuerdan como esa parte infantil y a su vez cuestiones personales de los personajes o demonios internos que son temas para adultos y que se puede combinar digo hay cómics que son netamente infantiles pero pues vaya el origen de los cómics no es tan infantil que digamos porque si no mal recuerdo algunos eran ya eran novelas policiacas si no mal recuerdo donde empiezan los cómics y al final de cuentas eran temas como para adolescentes y eso fue como lo básico lo primero que me llamó mi la atención de los cómics no recuerdo bien ¿cuál es tu versión? yo me declaro un total incompetente creo que eran para la guerra porque me acuerdo por ejemplo Capitán América lo hicieron para en la segunda guerra mundial era como para salvar el honor de Estados Unidos de hecho hay una portada en donde le da un golpe a Hitler pues si es que también manejaban o siempre han manejado como esos elementos que son como actuales o no es solo actuales sino son críticas sociales o para apoyar entonces es como lo interesante de ¿qué pasa ahí cuando digo tal vez es un esquema tabú si lo quieres ver así o tal vez es una forma de prejuziarlo pero siempre está el héroe el superhéroe y está el villano ¿eso es algo característico del cómic o es simplemente una consecuencia de esto que mencionas de las guerras? a lo mejor es una consecuencia de las guerras porque como que necesitan tener un héroe siempre ¿y siempre hay algún héroe en los cómics o no necesariamente? pues no a veces el héroe no es tan héroe los antihéroes por ejemplo por ejemplo los cómics de Harley Quinn que no es un héroe pero está bien loca y te entretiene un montón entonces ajá sí de hecho también este por ejemplo me recordó el cómic de Silent Hill que también es una historia o los de Hellraiser o de Hellraiser que son historias de terror donde realmente no hay ningún héroe o sea todo esto es un demonio o demonios que intentan castigar de alguna manera a la humanidad por así decirlo de sus pecados y tal vez ellos podrían fungir en el plan de héroes pero no trabajan como un héroe porque el héroe tiene como una usualmente algunas ideas de reprender o castigar para la regeneración de una conducta y aquí en este caso estos antihéroes realmente no ellos si llegan a matar porque entienden tal vez que con eso se termina o se extermina un mal por así decirlo de tajo pero entonces aunque no haya héroes o villanos si es como una lucha entre el bien y el mal o una dicotomía entre dos conceptos polares o también es tal vez una concepción una forma de suponer las cosas de mi parte pues no creo que si es la lucha del bien y el mal siempre hasta en Scott Pilgrim bueno esa es novela gráfica pero pero igual dentro funciona como dentro de los cómics pues si y si si hay como esa pelea entre bien y el mal nada más que en ocasiones no se puede más bien nunca se puede estar como 50 y 50 siempre va a haber un punto que va a ser muy bueno o se va a ir a un punto que va a ser siempre muy malo siempre va estar en ese desnivel ok y para alguien que no conoce cómics clásicos por donde deberíamos empezar buena pregunta exacto pues depende que quieres un superhéroe o es que hay de todo hay superhéroes hay de terror cuáles consideras tú digamos algunos clásicos como clásicos como para alguien que quiere empezar a leer cómics ajá a fuerza tiene que haber batman si es como porque batman y de marvel yo empezaría con un capitán américa porque es el capi fue el primer creo que si no el primer superhéroe de marvel si pero el primer superteam fue los cuatro fantásticos entonces también entrarían ahí y scott pilgrim porque eso es lo mejor que hay en el mundo de los cómics disculpen de hecho yo le recomendaría que si van a empezar a leer batman también para entender este villano que es el guasón que es como épico hay un cómic que es difícil de conseguir pero luego se encuentra ahí por internet que se llama killing joke oh ese es bueno si es es un muy buen cómic y de hecho en ese cómic entiende uno la razón del por qué existe el guasón o sea lo lee uno y deja de ver uno al guasón como villano a pesar de que deja paralítica a la hija de de comisionado gordon la hija paralítica si tiene una explicación lógica del por qué hace todo eso el hacer sufrir a batman bueno más bien se entiende que sin él no existiría batman realmente por eso no puede matar al joker ninguno de los si de hecho ninguno de los dos creo que se puede matar incluso hasta hay películas donde la tortura que que le hace de joker a batman es incluso matándose enfrente de batman para poder torturarlo permanentemente sobre sobre lo que él no puede hacer las cosas que de alguna manera batman está como no sé si decir inhabilitado o inutilizado para poderla realizar pero es interesante desde hace rato que platicabas de esas dos partes que si la lógica y la artística tiene también que ver aquí tal vez si no es el héroe puede ser el bien el mal me parece que siempre es como una dicotomía o casi siempre es una dicotomía entre dos fuerzas dos poderes dos aparentes contradicciones una paradoja de dos situaciones completamente diferentes que cuando las juntas te da esto que en este caso es un cómic y que opinan ahorita de toda esta tendencia de cosas digitales y poder leer cómics en plataformas digitales creo que es lo mejor que puede haber pasado es que mucha gente dice eso y otros dicen no eso es horrible porque antes el cómic era la parte de coleccionarlos y poder decir yo tengo tal o sea sí pero creo que ahora con lo digital es más valioso si tienes un cómic físico aparte es mucho más fácil por ejemplo yo no encuentro en físico cómics de Doctor Strange y me frustra entonces los encuentro digital ajá entonces o sea me gustan los dos y no creo que sea como muy malo que ahora sean digitales creo que es una gran ventaja o sea desde el punto de vista consumir y leer está increíble que sea digital exacto y si te gusta mucho pues ya lo vas a buscar ya lo tienes en físico y he notado así como un incremento de precios en lo que es el objeto como tal de un cómic si lo tienes guardadito y sellado que igual y lo compraste tuviste varias copias para guardar una y las otras la de colección la que leo cada año digo porque si nos vamos a series digo Big Bang Theory y demás pues es todo un tema ahí complejísimo de la parte coleccionables y demás y hacen muchas bromas al respecto del tema de cómics yo siento que si si ha habido precisamente el incremento digo también estoy de acuerdo a lo digital esa como combinación porque actualmente por ejemplo había unos cómics no hace mucho este habían sacado existía una empresa que se dedicaba de sacar cómics de películas de terror como Freddy Jason Halloween todos esos tipos como series de los 70's o personas de los 70's de terror y quebró hace poco simplemente un cómic en el momento que la empresa estaba vigente estaba no sé lo más barato creo que era mil pesos dependiendo la edición porque hasta hacían portadas con piel y de colores y con relieve y ahorita no sé ahorita ya uno de esos que en ese momento estaba digamos en 800-500 ahorita ya está como en 1700 entonces creo que y digitales no son difíciles de encontrar porque los he buscado son difíciles de encontrar físicos sí hay pero son más difíciles todavía de encontrar son ya tesoros que digo gracias a precisamente a lo digital estos pudieron llegar a subir de precios digo los cómics en un momento no sé antes costaban algunos cuestan todavía como 15 pesos 20 pesos los cómics que son así como los simpsons así que son como sencillos yo tengo un montón de esos yo confieso pero no 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 esos no se tocan no pero hay unos que ya están en 20 pesos o sea ya suben el precio dependiendo de las casas también ya están hasta lo más barato incluso que se puede encontrar en un cómic de DC o de Marvel como 60 50 pesos que es como lo que nivelan los algunos que están baratos porque si no van subiendo de precio me querían vender uno de Harley Quinn uno que es Rascahuele no la versión de marihuana estaba en 1500 de hecho de los tres que tengo de Freddy los tengo en protección de plástico así dura para que no se maltraten porque si son son tesoros hay como que dos tipos gente como ustedes que son súper fanáticos de cómics un poquito más alejada como yo he llegado a coleccionar otro tipo de cosas no cartas de magic un chorro entiendo el valor de tener ese objeto y decir vale un montón pero otra gente que no entiende esto lo ve como estos bichos raros o sea están gastando una lana en cosas triviales que luego ni las ves las tienes guardadas ahí arrumbadas no lo usas yo si los releo la verdad que opinan ustedes al respecto es así el valor de tener un objeto un cómic guardarlo que te hace comprar el cómic es esa sensación de tenerlo de poseerlo o de ser el único que tiene esa edición o el que sea la colección completa tal vez la colección completa yo soy malísima para coleccionar cosas físicas la verdad es padre bueno se siente bien en parte porque uno sabe que tiene como un soporte por si necesita dinero cuando es caso de emergencia así que urgente sabe que de alguna manera lo puede uno vender si pero esa es una forma de bueno piensas que tal vez en algún momento lo vas a vender y las vas a vender quien sabe si duele mucho desprenderse de eso porque si duele y si te ha sucedido si has llegado a vender cómics en cómics no afortunadamente ahorita cómics no no llega ese caso de emergencia pero si cuando también llegué a jugar cartas pero lo que llegué a jugar fue como yugio precisamente yugio pokemon yugio y pokemon magic llegué a jugar pero era más por computadora pero lo que si jugaba en físico era yugio y pokemon y en su momento cuando pude si tenía como una de las colecciones o expansiones que habían salido de yugio yo tenía toda la expansión y tenía como dos decks super fuertes y todo eso y se sentía si es emoción exacto esa emoción de mirenme tengo los mejores decks y todo eso nunca concursé nadie puede conmigo en un torneo nunca llegué a concursar no me daban la gana pero si cuando iba a jugar de repente a la friki plaza era como a fuerzas tenía que ganar soy el mejor o sea se siente como padre es como ese raro friki que sube la autoestima algunos consideran que los frikis son muy introvertidos pero no no es cierto algunos algunos entonces esa parte es como pues sube el ánimo de sentir que tiene algo como que lo mejor uno sentirte especial sentir que valió la pena te esforzaste mucho para conseguir el gasto valió la pena el gasto valió la pena ahorita ya no valió la pena digo uno ya lo piensa y es como de oh por dios que he hecho que hice pero en su momento si es como divertido comprar un sobre o no se comprar cinco sobres y abrirlos uno por uno y la incertidumbre de ver que le salió a uno si es una carta super rara el hecho de ya conocer que tipo de cartas venían en sobres es que yo nunca jugué y las cartas que no te vienen en sobres y tienes como cierta certeza de que en un sobre viene por ejemplo en Magic por lo menos viene una carta rara otras que le llaman non commons dijiste sobres y pensé en los álbumes panini yo coleccionaba de eso si de hecho lo más curioso es que una carta de sobre no tiene el mismo costo como una carta que venden a veces en cajas especiales y que ya viene una carta como edición especial no cuestan lo mismo las de sobre todavía son más raras que las de cajas ediciones especiales entonces es como también de a fuerzas en ese mundo si yo compro 50 sobres tienes ciertas probabilidades de encontrar de encontrar una carta muy especial y también me siento mejor porque yo pude comprar 50 sobres y ustedes no ustedes nada más van de uno por uno bola de losers si exacto esto es como cuánta intensidad con sus cartas si hasta la fecha y hasta qué punto se convierte esto como en una adicción o sea yo tengo que admitir aquí públicamente que mi colección de cartas de Magic se la regalé a Rodrigo Hernández que ustedes lo conocieron en el otro podcast Rodrigo y su hermano han participado en torneos este están muy clavados con eso yo tenía más de 10 mil cartas decidí en algún momento ya esto fue suficiente y empecé a deshacerme mis cartas me costó mucho trabajo pero pero si ya se estaba convirtiendo en una adicción grave en términos de gastarme dinero que no tenía autocontrol pero ustedes qué opinan al respecto en qué momento se convierte esto en una adicción en qué momento se controla creo que no he llegado a un punto de adicción sabes porque todos son digitales es un buen punto el digital tal vez te ofrece el tener el poder ver la parte arte de cómic sin tener que estar gastando el dinero en algo físico tal vez más accesible pero no sé si en digital también se genera esta como escasez virtual de que solo algunos cómics los puedas consumir y otros no es que no es el lugar para decirte las técnicas para encontrar un cómic digital pero siempre hay formas pero hay formas en las que puedes encontrar de lo que quieras pero digamos a nivel oficial de mercado si se juega también con esa escasez supongo o no tanto pues o sea hay cómics que no aparecen en formato digital por ejemplo que intencionalmente no se liberan en formato digital o ya no es un caso creo que ya no es un caso bueno si hay unos que si no hay unos que si todavía no lo suben a digital quien sabe por qué tú dime yo lo encuentro tal vez no he buscado correctamente pero pues si ya o sea desde el momento que por ejemplo el de The Killing Joke que había mencionado anteriormente simplemente cuesta la edición en inglés y con pasta dura también con unos mil y tantos y ya encontrarlo yo tuve la oportunidad de leerlo en digital y dije ah que curioso no gasté mil y tantos pero quiero gastar esos mil y tantos exactamente son con los de Scott Pilgrim ay que tal insiste con Scott Pilgrim pero los de pasta dura cuestan 300 y tantos y son 7 tomos me acuerdo que el paquete en inglés antes estaba pues técnicamente barato porque eran como mil eran mil y tantos no me acuerdo no estaba tan caro y con la aparición de las versiones en español ahora como que incrementó el precio del paquete de los 7 en inglés creo que si incrementó el precio y obviamente también hay que entender eso de que a veces en inglés por ser su lengua de origen es mayor el costo de este más valor por lo menos monetario si igual con las cartas pasaba lo mismo en español valían nada en inglés valían mucho en japonés eran como raras raras pero como nadie les entendía mucha gente no les entendía igual el precio no era tan tan mayor pero pues era como era contrastante por lo menos si y hay algunos artistas actuales contemporáneos que estén haciendo cómics únicamente en formato digital si bueno se me ocurre Noel Stevenson has leído Nimona o Lumberjanes no creo que Lumberjanes si es no espera bueno es que esa chava es una chava es menor que yo no le enseñé esa edad no ya lo dijo Gustavo pero la limita es 25 aquí si esta chava empezó con su webcomic que se llama Nimona está súper bonito y ahora o sea ya en vez de ser de impreso digital es de digital e impreso apenas va a salir la versión impresa de Nimona y eso obviamente va a valer mucho más que exacto y creo que no se me acuerdo si Lumberjanes porque está haciendo otra con otras chavas que se llama Lumberjanes y no sé si esa también empezó como digital y ahora es impreso pero ya se me ocurre como un ejemplo de cómic digital de parte de ellos digo tú que investigas un montón que otros se te ocurren yo he visto unos en el metro digo no no los he leído pero he visto las promociones no me acuerdo muy bien cómo se llama la página pero son mexicanos y ellos promueven cómics de manera virtual hacen varias historias y ya nada más está la invitación para que se meta uno y luego están así los los pósters así en gigante o luego en las pantallas que están en el transporte público ahí en en el metro porque nada más es ahí donde lo promueven incitan a que uno se meta a checarlos digo no he tenido la oportunidad de checarlos la verdad pero son nada más digitales ahorita que me acuerdo o virtuales y digo supongo que lo hay pero no sé si ya se volvió tendencia el aspecto interacción digamos que no solo es el artista el que está haciendo un cómic sino también hay interacción del público eso se está dando o no es tan común yo no no lo he visto o que por ejemplo la historia pueda cambiar dependiendo de lo que opine la gente o si se vuelve algo en redes sociales trending topic la historia vaya evolucionando de acuerdo con un una retroalimentación de la audiencia porque en cine y en música y en otros fenómenos están dando también este tipo de cosas de interactividad no que yo sepa o no he escuchado en cine en cómics en cómics no bueno en cómics todavía no aunque si tenía unas amigas que estaban trabajando en un proyecto parecido donde su intención era como precisamente un cómic digital y que la gente fuera cambiando la historia o se fuera creando la historia conforme las historias que enviaran las personas hay muchas variantes no puedes empezar una historia y luego tener dos variantes puede ser la siguiente figura puede ser la A o la B y dependiendo si la gente opta o vota más por el A entonces nos seguimos por el camino A y otra vez vas dividiendo en dos o dos o dos y vas generando una historia que de otra forma no hubiera podido deberíamos hacer uno así de hecho que buena idea porque si te lo permite lo digital lo analógico bueno lo tradicional digamos en la historieta que es como muchas artes que es el artista que está presentando su trabajo a un público no había esa posibilidad de retroalimentarse en tiempo real o en tiempo muy rápido mandabas cartas se me pasó y nunca les hacían caso y nunca te hacían caso les mandabas tu dibujo y nunca salía del cómic les mandabas dinero y regresaba el sobre abierto y nunca te regresaban nada sí no pues yo creo que bueno en este caso estas compañeras todavía no lo llegan a hacer como público o comercial de alguna manera pero es la primera idea que escucho en ese sentido interactivo pero debería o sea si hay más este si es que llega a haber o ya existen más pues está padre la idea porque si permite no solo quedarse como el que recibe el mensaje o espectador o como el que recibe el mensaje sino que también uno se puede volver jugar en ese sentido y volverse emisor del mensaje digo ya había ya en videojuegos pues desde hace mucho ya hay con el con los juegos de computadora podemos ver no sé este ahorita estoy jugando uno que es medio adictivo que se llama clash of clans digo es interactivo o sea uno puede crear su aldea y participar con otras gentes igual también con magic y todo ese tipo de juegos ya existía pero en cuestión de de comics no lo he visto no lo he visto de libros ya también eso si ya sabía de hecho creo que el origen de 50 sombras de Grey es como de alguna manera fue interactivo fan fiction hay incluso libros que se empezaron en twitter y dependiendo como iban evolucionando que bonito no sé había una vez y le vas siguiendo con la historia twitter es muy mágico todo lo que son redes sociales te permite hacer eso le debo tanto a twitter es que en twitter si se permite bueno también los que empezaron a hacer cosas en twitter y todo eso ahí si se permite como más cercanía incluso con los artistas de alguna manera entonces también eso también permitía jugar con la la creatividad de ellos no sé si uno quería darles ideas o viceversa si uno de ellos publicaban algo tal vez a alguno o a unos les despertaba cierta creatividad para hacer cosas no sé para superarse en su vida si pero si es un esquema diferente en vez de que tú eres el artista y tú registras una obra tu nombre y tú eres el autor se vuelve interesante y a la vez un reto porque entonces a quien le pertenece y quien se lleva el crédito y no derechos de autor si si es un tema muy complejo que ustedes están viviendo no lo había pensado y bueno está desde el creative commons hasta tantas otras alternativas pero si de alguna forma cambia completamente el esquema de trabajo y de lo que tú has visto Adriana en comic con y en otros lugares es que what's the next thing que hay que sigue que hay más allá en el tiempo en el futuro en que en comics en cine en general en general o bueno en particular comics y tal vez algo de cine porque el cine de alguna forma se está alimentando muchísimo pues amigos hay muchas películas de superhéroes de aquí al fin del mundo creo que Marvel dijo que o sea literal va a haber películas de Marvel hasta el fin del mundo o sea no planean detenerse en algún momento cercano y eso es bueno pues no sé hasta ahorita llega hasta el 2020 pero no creo que sea tan bueno o sea no sé o sea yo amo a Marvel pero a lo mejor puede llegar un momento en que diga ya párenle por favor no les pasa algo así de que si vas a ver una película y ya habías leído el libro la película te decepciona a ustedes les pasa les pasa eso con las películas de un comic no bueno a mí no porque cambian muchas cosas del comic pero es como para bien porque esas cosas no se verían bien en la pantalla grande ajá entonces no es tanta la desilusión de repente a veces hasta son mejores las películas que el comic si suele suceder es que también hay mucha gente como muy aferrada de que como siempre que creen que una adaptación de una novela tiene que ser exactamente igual pero no hay cosas que se tienen que modificar exacto no solo por el derecho de autor sino porque hay cosas que no se pueden poner dentro de un día la historia se cuenta diferente ajá o la película duraría cinco horas y también la perspectiva del creador de esta película tiene que poner de su parte entonces hay como ese pleito entre creatividades es que el del comic hizo esto y tú lo destruiste más bien no lo destruyó más bien hizo una nueva versión y creo que lo vimos con Christopher Nolan en una entrevista que había dicho sobre Batman que le recomendaba al siguiente director que hiciera Batman que no hiciera Batman en recomendación a lo que le dijeran los fans que hiciera Batman más bien en su en su gusto personal propia interpretación exacto que es lo que él viera de Batman digo a lo mejor no les gusta a los fans porque se aferran mucho algunos pero pues también eso está mal porque no estamos viendo la oportunidad de ver un mundo diferente y precisamente en los cómics en los cómics ninguna historia o arcos como le llaman son iguales son historias o mundos alternos entonces igual en el cine hay mundos alternos que se pueden manejar diferentes versiones digo a veces si algunas películas llegan a decepcionar y según uno tal vez trataron de adaptarlo a este arco o a este universo que están manejando ahorita y está mucho mejor el cómic si en ocasiones llega a suceder como ha pasado con algunas películas a algunos les gustan las de Spiderman a mi en lo personal no me gusta Spiderman de por si pero prefiero los cómics a las películas porque las películas no me divirtieron tanto y en los cómics si les encuentro como más misterio fue divertido filmar la reacción hay que aclarar en los cómics hay más personajes que son Spiderman yo voy a defender la trilogía de Sam Raimi con mi vida me la respetan puedes decir lo que quieras de The Amazing Spiderman no la he visto no la quiero ver pero la de Raimi acepta que te divertiste aceptalo fue divertido el bailecito en la tercera es un clásico nunca lo voy a poder olvidar pero si prefiero un poquito más los cómics tal vez porque hay diferentes como también manejan las clases o las etnias y tal vez en eso también hay como mucho que ver dentro de la historia que es divertido en Spiderman en los cómics me gustan más las caricaturas de Spiderman las que veía cuando era chiquita esas eran muy buenas pero entonces básicamente con los cómics no se decepcionan con una película y les ha pasado eso con novelas con libros sí a cada rato pero con cómics no con cómics no con libros es interesante simplemente pensar en el aspecto de que por qué tal vez el cómic no tienes esa reacción al ir a ver una película tal vez las expectativas son diferentes ¿de qué dependerá? del género o sea porque hay cosas en el cómic que se ven muy bien en papel pero si las pones en pantalla grande es como ajá como que no te la crees tanto por más realista de que lo quieran hacer tipo Nolan o Marvel a lo mejor es eso y en los libros son cosas más realistas y que las cambian y los como ¿o será que tu imaginación es tan complementar en un libro que tienes tanta amplitud para imaginarte lo que quieras y en un cómic de alguna forma ya te están plasmando algo relativamente burdo desde el punto de vista de dibujos en algunos casos y que no tienes ese poder de imaginarte algo diferente a eso podría ser digo en el libro hasta ahorita no me ha pasado ahorita libros no tanto o sea porque he visto películas de libros basados en libros de Rod Dahl que me gusta mucho que es un escritor infantil que adoro mucho uno de sus libros bueno creo que el único que me dio me dio me decepcionó pero ni tanto decepción fue este la adaptación de Charlie y la fábrica de chocolates de Tim Burton fue tal vez si lo comparo con el libro pues sí hay cosas que están más interesantes en el libro pero hay que reconocer el arte de Tim Burton y la trayectoria pero ¿qué se parece el libro? según me acuerdo solo un capítulo no lo puso en la película que era uno de unos cubitos que volteaban tenía un caro ya no me acuerdo no de cubo con caras no me acuerdo ahorita del libro según yo porque tenía el libro aquí mientras veía la película te lo juro entonces todo es igual menos ese capítulo de unos dulces de cubito porque se verían muy mal en la pantalla creo que lo mejor es eso bueno a mí no me gustó tal vez con el arte no sé aprecio a Tim Burton me gusta Tim Burton pero en ese libro no porque prefiero la versión de los 70 porque en sí también el libro tiene sus tendencias medio macabras por acá el asunto el personaje diplomáticamente sí exacto el personaje es demasiado macabro y la de los 70 sí tiene como más sentido o sea más apegado al libro en ese aspecto al personaje y da más miedo Matilda Matilda de hecho la película esa no me decepcionó es curioso porque ahí Matilda es igual al libro nada más quitaron un capítulo y eso fue todo nada más quitaron un capítulo y ya hicieron todo fueron más gráficos en algunas partes más exageradas en algunas escenas pero es igual es igualito me encanta igual o sea si no cambia no cambia realmente este incluso los personajes como los ponen la película busca un personaje es igual hasta eso creo que ha tenido suerte que los directores han hecho buenas películas ahorita se viene el gigante bonachón con Steven Spielberg que ya había una animación ya había una animación que también estaba muy bonita ah sí ya me acordé Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton ya me acordé que esa es la que no me gustó que es la única que detesto porque yo soy fan del libro amo mucho el libro y lo he leído he leído Alicia a través del espejo y la primera parte de País de las Maravillas y no las películas nunca se parecen ahí sí son como una mezcla de los dos libros pero la primera de Disney sí está interesante sí tiene como un poquito más la idea de lo que trataba de decir este Lewis Carroll y Tim Burton por completo modificó la destruyó bueno en mi opinión la destruyó es justo lo que decían hace rato si un director de cine o de algún otro medio decide irse por un camino que no es el tradicional pues vas a tener fans que no les va a gustar sí como mi frustración eterna con las adaptaciones de Frankenstein sí también tengo un amigo que precisamente ama mucho Frankenstein el libro y ve las películas y a cada rato es como está protestando digo de algún modo yo igual le hago bueno no lo critico pero discuto con él sobre el tema de es que mira la adaptación no puede ser igual tiene un sentido pero lo entiendo mucho gusto no y sí sí lo entiendo cambian demasiado a la esencia de Frankenstein además las últimas adaptaciones que han hecho de Frankenstein más que apegarse como a esa crítica de la sociedad se ha vuelto como más película de acción o de terror específico donde nada más vemos un monstruo y gente que está aterrorizada por el monstruo pero lo manejan visualmente muy exagerado para que se vea la explosión la pelea o sea obviamente eso destruye destruye de alguna manera la esencia original pero pues digo o sea es como contradictorio a veces pero si he llegado a tener ese sentimiento de no me gusto para nada ok vamos un poquito más hacia futuro imagínense que ustedes ya son tienen tal vez la oportunidad de ser directores de cine se que admiran a varios directores de cine pero entonces que criterio utilizarían reinterpretarían alguna historia basada en su forma mental de decir esto tiene que ser de tal forma o se guiarían por tal vez lo clásico los clichés si quieren empezamos diciendo que directores les gustan quienes un top 5 porque uno no se puede si exacto un top 5 y sin un orden específico Guillermo del Toro Martin de Scorsese Edgar Wright Scott Pilgrim me faltan Wes Graydon el abuelo Graydon y Tarantino esperen y Robert Rodríguez es lo que te voy a decir Tarantino slash Rodríguez siempre van como que juntos tienen que ir juntos y para ti Gustavo aparte de estos hay algún otro no también estoy igual Tarantino Robert Rodríguez Tarantino Rodríguez Pedro Almodóvar tiene muy buenas este ya van tres también quien me gusta mucho Tim Burton me gustaban sus inicios digo ahorita no sé si vaya a ser es que me gustaban mucho sus inicios si eran como muy este realmente más macabros ahorita ya se han vuelto más tiernos como un gótico fue horrible porque ya era como sus etapas donde se vuelve como más este gótico tierno gótico todavía gótico entonces tal vez me gustaban mucho sus inicios digo ahorita va a volver y va a sacar una película que es un libro precisamente que no recuerdo el título creo que es este la escuela para niños súper raros algo así algo se llama libro no recuerdo muy bien también es como una saga y supongo que va a volver a lo más gótico a sus orígenes a sus inicios Tim Burton en Tarantino Robert Rodriguez ya lo dije este Almodóvar me falta uno pero es que es muy difícil decidir si no ahorita te acuerdas de repente lo va a gritar exacto cuando en el momento menos esperado de repente imagínense que entre los dos tuvieran que hacer una película basada en alguna historia ok que historia escogerían como la adaptarían o como la ejecutarían podemos hacerle honor a Frankenstein podríamos el honor el honor que merece pobre Mary Shelley que más que manejarla como terror si sería como una película de drama ajá como libro y no meterle cosas viste la versión de Kenneth Branagh no ah ya sé donde era como un superhéroe donde salió Robert De Niro ah como la criatura iba tan bien hasta que metieron cosas que no iban en el libro y me frustré donde sale Elena Boham Carter pero la confundí entonces tú te pegarías lo más posible al libro o a la historia original ajá al libro porque es que la esencia de Frankenstein yo vivo frustrada con Frankenstein pero es que la crítica social de Frankenstein y la ondita de el monstruo es Victor y no la criatura exacto o sea esa es la esencia de Frankenstein y las películas como que se olvidan de eso y se enfocan en que el monstruo se vea horrible y todos le teman y ese no es el punto ¿cómo lo plasmarías tú en una pantalla o en una actuación o en un proyecto si no de cine tal vez de narrativa estilo cine yo también tal vez visualmente no le daría mucha exageración a la caracterización del monstruo o sea tal vez haría un monstruo que físicamente no fuera tan desagradable físicamente que pudiera hacerse pasar por un humano que llegara no sé la gente a sentir cierta atracción física incluso por él pero donde se demuestra que el verdadero monstruo era su creador y que también tal vez el creador no sea ni muy guapo en ese aspecto físico que digo no quiero llegar a un cliché de actores guapos sin embargo funcionaría donde su personalidad es totalmente diferente y que termine siendo el asesino termine siendo el alguien que quieran matar y que terminan culpando a su creación cuando su creación no es realmente mala eso podría tal vez medio funcionar y apegarse un poco al original donde no estamos viendo precisamente porque dicen la palabra monstruo a alguien desfigurado o alguien que porque vino de los muertos está completamente caracterizado de un zombie sino al contrario o sea tiene esa parte humana y sería válido pensar tener una epifanía perdón adelante adelante pero es que la versión de Danny Boyle de Frankenstein pero no fue en cine fue en teatro es idéntica al libro ya me acordé si la vi vi la transmisión ya saben el National Life Theater o como sea y era igualito igualito exacto y era Benedict Cumberbatch Doctor Strange y es forzoso digamos desde el punto de vista de ponernos creativos es forzoso que el personaje tenga ese rol masculino o podría ser una mujer podría ser una mujer ahorita ya no es como cerrarnos a un solo género sino si podría ser una mujer incluso la que podría ser Víctor Victoria Victoria en este caso Victoria Secret ese es el verdadero secreto de Victoria o el monstruo podría ser precisamente una mujer digo que ya lo hubo en su tiempo en las películas con la novia de Frankenstein un monstruo que fue mujer pero digo podríamos modificar los papeles digo si se ha hecho se ha hecho y pues se podría hacer pero ahí por ejemplo Adriana tú no tendrías alguna si no conflicto alguna bronca bueno está cambiando demasiado la historia pues no creo que mientras siga la esencia de el monstruo es el creador y no la criatura no tengo un problema en que sea una mujer o lo que sea mientras siga la idea de Mary Shelley respeten a Mary Shelley es como la Tarantino digo Tarantino es un cineasta que admiro mucho porque utiliza sus películas está hecha como de fragmentos de otras películas pero no es como un collage a lo bruto sino al contrario están seleccionadas modificadas de manera cuidadosa donde le dan su propio estilo él da su propio estilo crea digamos algo por así decirlo entre comillas nuevo de algo ya utilizado y siempre ha sido así con la mayoría de sus películas creo que todas las películas tienen más de 101 referencias obvias yo sé que la mayoría de los cineastas siempre tienen referencias de otras películas pero aquí Tarantino es muy obvio es muy evidente hasta él mismo lo admite y es lo que se ha destacado o sea no solo por su extrema violencia sino porque hasta eso tiene un sentido del cual expresar esa violencia una de sus películas menos violentas es Jackie Brown creo que es la única que no es violenta y es muy buena la trama digo también podemos ver que tiene diálogos enormes son sus diálogos de Tarantino de Tarantino son súper largos hay escenas que duran hasta 20 la de Reservados no bueno no 20 minutos pero suene decir son 10 minutos la más larga sí o no también está una en Dead Proof en Dead Proof no la he visto ajá me falta en Dead Proof hay una escena que es como larga y es como la misma idea y es como repetitiva un poco pero a la vez no pero tiene o sea lo mantiene uno en esa en esa conversación porque es como una plática entre amigas te sientes parte de la conversación y se siente uno parte de la conversación porque también sabe dirigir a los actores de que sean sus conversaciones muy naturales que son poéticas pero no se ve muy obvio pero no se siente forzado ajá exacto amo a Tarantino a mí lo que me ha intrigado de él es cuál es la razón de meter tanta violencia es para exagerarlo al grado de que ya no te la creas o que sea tan cuál es el motivo de él oye qué buena pregunta oye es que es difícil es tal vez para definir un estilo pero a veces llega a ser ya tan exagerado pero no es tan exagerado o sea más exagerado desde el punto de vista real me parece más exagerado la cantidad de sangre de Robert Rodríguez porque ahí les disparan y explota el brazo completo pero hay algún motivo digamos desde el punto de vista narrativo desde el estilo ¿por qué hacen eso? digo no no lo digo escandalizando me divierten mucho algunas películas de Tarantino pero qué buena pregunta pero nunca he sabido por qué por qué decidió hacer este estilo de películas porque no es necesariamente violencia no es la palabra violencia sino sangre tal vez ajá es mucha sangre pues yo creo que es la estética comparando bueno ahorita me acordé de otro director que me gusta mucho ahí está el quinto ahí está el quinto Last One Year sus películas antipasadas también son violentas y no precisamente violentas en un de sangre sino que la narrativa la historia sí es muy agresiva más cuando habla sobre el feminicidio sí o este Anticristo que también es muy fuerte Anticristo Dancer in the Dark Los Idiotas también es una buena película tiene una serie que también es como entre terror bueno no es terror es suspenso que se llama El Reino y otras películas aparte bueno ninfomanía ¿De las Viejitas? De las Viejitas tiene varias de ninfomanía y todas tienen como esta narrativa violenta incluso también este melancolía melancolía hacia el trato humano y tal vez Tarantino lo refleja de manera visual con sangre digo al final también debemos de recordar que Tarantino está inspirado por el cine de los setentas y pues el cine de los setentas era eso llamar la atención muy gráficamente muy gráficamente exacto o Greenhouse 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 y entonces este él como se apegó mucho a los setentas en esa época era visual más exagerado las películas de terror digo la mayoría eran como cine gore ahorita si hay como una clasificación de terror suspenso y gore aparte no en ese entonces la mayoría eran como mucho cine gore y tal vez en ese sentido podemos reconocer que Tarantino por eso se apegó a ese estilo clásico de los setentas y Last One Year no necesita tanta sangre pero si necesita un diálogo una narrativa o un maltrato hacia las personas que igual lo vuelve violento y de alguna manera se pueden comparar los dos si porque puedes tener algo súper violento sin que sea sangriento y viceversa como Scorsese también es bastante violento Scorsese también si es muy violento pero es más Dave Gunster Goodfellas insisto en la pregunta digo es un cine que ha trascendido ha gustado mucho pero cuál es la razón tal vez es por proyectarte y ver algo que tal vez en la vida real a lo mejor nos quiere decir que el mundo es cruel y tenemos que lidiar con eso o la contraparte de las películas de Disney con Happy Ending Disney también es bastante violento es como subviolento ¿sabes? no sé si es como para contrastar no sé los finales felices de alguna manera o predecibles y que aquí tal vez esa incertidumbre te da pues irte por cualquier otro lugar y no tienes una línea definida de cómo va a ser el final es que yo creo que más bien depende de su visión de de lo que vemos actualmente actualmente en medios de comunicación vemos realmente pura violencia o sea no todo es color de rosa no en este caso los directores también tratan de reflejar tienen que exagerar un poco más todavía para que llame la atención para mejor más bien para mostrar una parte de lo humano de naturaleza cierta naturaleza humana por la barbarie digo de alguna manera si la tenemos entonces creo que tal vez es eso en lo que ellos se apoyan en lo que reflejan a través de sus películas digo porque también si llegamos a un mundo como por ejemplo a Disney que terminan todos felices y contentos pues estamos de acuerdo que no siempre o sea no se disfruta y a veces uno dice ya me aburrí por lo mismo de que siempre es como la misma felicidad y la única crueldad que existe es como el hechizo mal usado aunque si hay contradicciones dentro de Disney una vez lo pude ver en la bella durmiente en la versión antigua que tan antigua la de caricatura la de caricatura bueno pues para así decirlo viejita donde las hadas estas tres hadas de Aurora decían que no podían hacer hechizos para matar es la bella durmiente dijo la bella durmiente dijiste la bella y la bestia ah si me equivoqué no era la bella durmiente si no dijo la bella y la bestia ahorita lo edito bueno si era gracioso y contradictorio donde entra la violencia porque ellas decían que no podían matar con sus hechizos y una de las escenas casi finales donde este príncipe estaba peleando con el dragón de Maléfica o Maléfica convertida en dragón lanzan un hechizo a la espada donde recitan que el bien prevalezca y el mal perezca y si conozco bien el origen de la palabra perecer viene de morir técnicamente y ellas lanzaron ese hechizo para que el príncipe lo único que haga es lanzar la espada o sea el príncipe fue nada más como un medio una pistola para que ellas proporcionaran la bala entonces donde está o sea también es violento y si también hablan sobre la muerte pero lo tienen a mi modo de ser como arruinando con el final y la besó despertó y vivieron felices para siempre como que Disney te quiere presentar la violencia pero de un modo más sutil y Tarantino es más in your face así de no aquí el mundo te puede disparar mira y te va a disparar y ahí te vas a quedar pero la vida sigue hijo no sé tampoco se trata de encontrar esas respuestas lo que sí me llama la atención es que no sé si es tal vez por contrastar contra lo que estamos viviendo y contra todo lo que sucede y hacerlo más exagerado por un lado y por otro también está mal etiquetar entre Disney y Tarantino son estilos diferentes finalmente Tarantino debería trabajar para Disney en ese sentido por ejemplo si te vas al origen de los cuentos infantiles que conocemos son super crueles son super crueles no tienen nada que ver para niños y la interpretación que le da uno u otro pues es un cuento completamente diferente una historia completamente diferente sí pues la forma de educarlos también era muy agresiva simplemente salió hace poco una película que se llama Crampos que es como un demonio que se supone que según la película explican que es la sombra de Santa Claus y se lleva a los niños malos o los castigos los malos según la religión que o el folclore nórdico nórdico sí porque es una leyenda nórdica y el Crampos las imágenes que muestran que son pues viejitas no sé del siglo diecisiete dieciocho no sé son muy o sea el remonio no lo muestran como nada más un personaje tierno con cuernos que te va a castigar sino literalmente te va a llevar y hasta te va a hacer cosas que no incluso hasta es un payaso también había imágenes de niños que están dormidos y un sujeto con un aspecto realmente feo que iba a degollar a los niños como castigo por no portarse bien digo desde ese momento siempre hemos aprendido de la violencia desde tiempos antiguos y pues todo lo que se va modificando se va volviendo como más light la gente se va tratando de moralizar entre comillas más y es como de no, no tanta violencia porque ya vivimos en un mundo de violencia entonces vamos a relajarlo y vamos a hacerlo como más fresa más bonito yo no sé si la analogía funciona pero en una cultura tal vez ni siquiera voy a mencionar países pero en una cultura en la que los sabores son o muy salados o muy dulces para que algo contraste tienes que hacer algo exageradísimo y pues sí llegar a ese punto medio ya no hace que resalte que no no se vea pues no sé alguna otra cosa que quieran agregar aquí a la conversación sobre cine, cómics y demás que no se pierdan a Tarantino próximamente tu promo gratis que va a sacar nueva película y que me enteré de que trata de hacer cine de terror vamos a ver cómo maneja el cine de terror le quedan dos películas le quedan dos películas y según él quería manejar cine de terror aunque no le quedó mucho y otra según él quiere ser Kill Bill 3 no lo hagas Tarantino sí también eso y alargar las historias que no lo haga aquí ya se meta de lleno con otra que iba a ser que se llama es una película donde son mujeres asesinas que también es una película de los setentas pero son como es una película como Video Home está interesante son como tipo Video Home es como el concepto que dicen en Pulp Fiction el programa piloto donde estaba Mia Wallace y eran cinco y una de esas fue tan explosivos y la otra pues de hecho esa idea de ese piloto que mencionan ahí es de una película o Video Home algo así que salió en los setentas que se llama Kill Fast Pussycat algo así es sobre esa es sobre una canción pero vas a ver ese parece el mundo de las influencias esperamos que lo haga también sabemos que sí lo haga todavía es muy bueno lo es ok ya sí como para cerrar me interesaría saber qué apps utilizan ustedes en sus dispositivos móviles como para leer cómics o ver películas que me recomiendan bajar cómic reader para cómic reader sí porque es el formato bueno sí es como la app para el formato de default de los cómics digitales ya de dónde vengan los cómics eso es lo de Mel hay maneras hay maneras hay formas busquen encuéntrenla pónganse creativos curiosos no pues yo para ver series Netflix es como lo básico porque si tiene algunas series y YouTube de repente también suben capítulos para los que son fans de la anima Cuevana ya no ya no existe o sí ya no la he ocupado yo tampoco llegué a Netflix y bye hay uno bueno ahorita ocupaba una que no me acuerdo cómo se llama pero vi una serie que se llama Screen Queens que eso lo pasaban por cable y no Netflix no compró los derechos ni nada para poderla subir entonces buscando en internet de repente apareció la serie y todo eso o sea es cuestión de buscarla o sea no hay una aplicación todo lo encuentras en internet todo sí está todo todo es que sí me llama la atención esto de Netflix una generación como ustedes acostumbrada bienes digitales que en teoría no cuesta nada aunque sí cuestan pero un poquito más de flexibilidad moral en el sentido de qué puedo descargar y qué no pues es que sí o sea y también está como muy barato bueno se me hace muy barato yo no lo pago así que pero esa cosa es que eso es otro dilema no lo pagas no lo pagas te prestan una clave y pues si es un tema delicado a nivel de televisión la televisión por primera vez en toda la historia del mundo las telenovelas tienen pérdida Dios bendito gracias lo cual hace un cambio grande en todos los medios y por cada usuario de Netflix pues tal vez tienes siete, ocho, nueve o diez usuarios colgados de ese usuario y las estadísticas pues las televisoras no las creen aparte Netflix les da como más libertad en cuanto a creatividad por ejemplo Jessica Jones no la podrías poner en la tele si o un House of Cards o vamos a otros estilos si como que tocan ya más temas que pueden incluso manejar la comedia o la ficción en este caso Jessica Jones buenísima pero haciendo promoción pero en televisión si precisamente están muy censuradas incluso hasta por cable llegan a censurarse en ocasiones y pues en el caso de Netflix también podemos encontrar series viejas podemos encontrar la película de los Power Rangers que ahorita tiene la nueva versión ¿en serio? pero en Netflix está incluso la película de los Power Rangers son películas ya que en físico a veces cuesta trabajo encontrarlas yo la tengo en VHS VHS todavía clásico o era en beta ya ni me acuerdo la tengo pero o sea es como cosas que se pueden encontrar telenovelas también de Televisa que luego hay ahí como todas las todos los capítulos digo por un módico precio de 99 pesos al mes 99.99 y si lo ven ustedes como un módico precio es una forma diferente de consumir pues yo no lo pago una amiga de mi trabajo me presta su cuenta digo yo tampoco estaría dispuesta a pagarlo yo si estaría dispuesta a pagarlo digo ahorita no lo pago ahorita no tengo la necesidad de pagarlo nada pero una vez si estuve pagando pero no los 99 digo como también da la oportunidad de tener como 5 cuentas entonces 99 pesos al mes se dividen entre 5 o sea uno se divide pero todos no los pagan sale barato como yo sale barato aunque y estas iguales las mismas ahorita no tengo la necesidad de pagar tengo la subcuenta pero no pago digo al margen de que si o sea se vale o no se vale son tendencias que finalmente si quieres anticipar el futuro tienes que ver como las nuevas generaciones y ustedes ya están entrando a pues prácticamente al ambiente laboral y demás como funcionan como trabajan como hacen las cosas porque eso va a ser tendencia en poco tiempo si además porque las por ejemplo las novelas son largas hasta cierto punto pero tediosas y ahorita la actualidad lo que llama más la atención es una serie una serie de 23 y ya si o te enfermas y puedes echarte toda la serie en una y por ejemplo Netflix está haciendo eso o sea despegó ahorita ya está despegando con hacer películas solo para plataforma de Netflix que no se exhiben en cines que no salen tal vez en DVD o que tal vez llegan a salir en formato físico pero tardan diferenciadores que estén ahí y no en otros lados si si exacto y que uno tiene la oportunidad de verlos o sea no sé quiero ver una película nueva que es de cartel por así decirlo enciendo mi computadora tengo buena conexión a internet si tengo la cuenta de Netflix la abro la veo y tiene uno la posibilidad también eso de la movilidad de ay me tengo que ir no importa si tengo un teléfono que está conectado a Android o cualquier este para tu móvil para verlo donde te quedas te sigues si se puede mover entonces también esa es como la ventaja que ahorita han tenido estos como programas o estas aplicaciones que ya no es estar en un contexto estar consumiendo una telenovela en la casa o en una habitación en particular de la casa si no es otro contexto completamente o de que si me voy no sé voy a atender esto me voy a perder de la trama sino al contrario no nada más le pongo pausa voy al baño y regreso es como la forma lo inteligente que pudieran captar o agarrar de todos estos medios o bueno de estos proyectos que están haciendo actualmente populares Netflix es buenísimo para los que somos malísimos para ver la tele ¿por qué? yo soy malísima para ver la tele se me olvidan los programas según yo iba a ver The Strain porque Guillermo del Toro ¿pero es por los horarios? sí, siempre se me olvidaba estoy trabajando y de repente ¡ay! ya son 6 y media ya, ni caso sí, también me hubiera pasado de repente estaba ya en la calle así de ¡ay! yo quería ver tal película no se le iban a pasar quería ver tal película y no la tengo y no tengo ganas de comprarla pero quería ver la televisión pero está en Netflix o que no salen en cartelera me pasó con el Babadook o no sé si salió aquí pero yo vi el Babadook en Netflix y creo que después salió como en la Cineteca muy buena película también veanla veanla el Babadook sí pero sí este sí o sea llega a suceder en esas ocasiones y reitero o sea hay materiales también viejitos que físicos ya no hay o que son caros para encontrar y Netflix así como si nada uno los encuentra y es como de ¡ay! ¡qué bien! sí o sea ya soy de aquí ya soy de aquí aquí me quedo muy bien oigan y si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes ¿cuál será el medio correcto? Twitter, Facebook Twitter porque yo vivo en Twitter ¿podemos mencionar tu Twitter? ¿o lo podemos incluir? sí yo lo digo ah bueno los tengo que deletrear es Adrian Tyler A-D-R-I-E-N-E-T-Y-L-E-R ok Gustavo pues yo estoy en Facebook como Gustavo Ramírez Castel Castel así como suena pero con doble L doble L ajá y porque luego se equivocan escribe mi apellido el apellido o en Instagram que es donde subo mucho mis fotos que es ah Radio Kit Radio Kit 91 o no es 1991 no Radio Kit 1991 te busco con número 1991 con número que es donde tengo unas cuantas fotos personales ahí que me arrepiento de haberlas subido son como de las clásicas de abres Instagram lo primero que se te ocurre es subir ajá no lo digas si las he visto no los traumas no sí pero no lo que voy es como el clásico este ¿cómo se llama? la clásica selfie o de repente ¿qué estoy comiendo? no es tan clásica Gus el que estoy comiendo pero hay otras fotos que sí tengo ahí que son de mi trabajo y que es como más respetable ok padrísimo pues como siempre a todos mis invitados les agradezco por su tiempo no agradecemos platicar con ustedes gracias Tom aquí seguimos en contacto sí o sea aquí estamos atrapados todavía ay ya ni me voy gracias por tu atención para ideas comentarios o sugerencias puedes escribir a hola arroba tomaslash punto com hasta pronto no 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 no